Buenos días amigas y amigos de Epimundo, vamos a jugar Armor Attack, un juego de 1980 de la empresa Cinematronic, no sé como poronguin se llamaba, la verdad que yo no hago la tarea a veces antes de hacer un video, pero lo que sí sé es que este juego fue licenciado por Sega, o sea, Sega lo empezó a hacer en Japón, así que ha tenido un relativo éxito, es uno de los juegos vectoriales más lindos, con gráficos más definidos, más interesantes, y un uso del overlay, que es el celofán que se le pegaba a la pantalla, que creo que es insuperable, creo que es insuperable, hemos jugado cosas que son polémicas, pero en este caso creo que hay consenso de que está entre el top 5 de overlays de todos los tiempos, porque realmente hace a la cosa, ayuda a la visualización y ayuda a la jugabilidad. Este juego también fue porteado para la única consola vectorial de la historia, la única consola que utilizaba un tubo de rayos catódicos vectoriales, papute, la Vectrex, que la podemos ver ahí en pantalla, sacó más o menos 30 y pico de juegos, creo que hubo para la Vectrex, no fue un éxito, por supuesto, duró un año, duró un año el éxito de la Vectrex, obviamente, pero venía con los celofanes para pegar arriba de la pantalla, si no, no tenía nada de todo esto tendría sentido, era otra época, gente, era otra época, una época simple, que aquí en Epimundo la vamos a repasar, a ver si realmente hay algo que podamos sacar en claro de toda esta basura, de toda esta época primitiva, son 41 años que se hizo este juego Armor Attack, donde Epi piensa que todavía hay mucho de diversión aquí adentro y hay mucho de artístico que rescatar, tendré razón, bueno, una belleza de la técnica, una belleza de la ciencia, tranquilamente podemos considerar este hermoso Armor Attack emulado, en este caso, en el emulador AAE, esto va dedicado, en este caso puntual, que no se haga costumbre, al señor Ernesto Borio, que criticó con cierta razón el Asteroids Deluxe, por meter un poco de ruido con su overlay, con su filmina pegada sobre la pantalla, ahora vamos a jugar el ejemplo exactamente contrario, un juego que no puede ni siquiera comprenderse sin la filmina pegada, imagínense este juego solo con los gráficos vectoriales, solo con la parte luminosa, digamos, por cierto, no es un beam verde, ni un beam amarillo, es todo la filmina que le pegaron arriba, el celofán que le pegaron arriba, ¿no? aclaramos, o sea, los vectores en realidad son blancos, son luz blanca, vamos a jugar, ¿ven? somos este pancurulín, somos este, esta especie de ship, que se mueve ahí chiquitito, ven, ven, ven como estamos escapando, el helicóptero atraviesa las paredes, obviamente, porque va por el aire, ¿no? tomá, le metimos una buena trompada al helicóptero ese y lo bajamos, y la cosa es tratar de mantener una cierta estabilidad, un cierto equilibrio entre disparar y esconderse, ¿no? que es lo básico de todo juego de tiros, el equilibrio entre disparar y esconderse es vital, bueno, no de todo juego de tiros, pero en general, ¿no? me mató el helicóptero, porque haberme quedado ahí quietito, ustedes notarán como el overlay que tiene, la filmina que tiene esta chanchada, hace que tenga sentido, estoy esperando ver un juego de vectores que tenga mejor overlay que este, ¿eh? tomá, puto che, me mataron, me mataron, no se ve absolutamente nada, quiero decir que existe una sensación luminosa en este juego, y además existe una sensación de que los vectores no pueden tener más definición, no puede haber más definición en el mundo que un vector, sabemos que ahora sí se han logrado mayores definiciones con el 4K, y eso es prácticamente indistinguible para el ojo humano, ¿no? los píxeles, pero, ah, me mataron, me mataron, pero aún así no hay nada que pueda tener más definición que un vector que es verdaderamente una línea, no está compuesta por puntos, vamos a jugar de nuevo porque fue lamentable nuestra exposición, vamos a otro tirito, a ver si tenemos otra, una mecánica más de escondernos un poquitito más, ¿no? a ver ahí, tomá, tomá, casi me mata igual, ¿eh? tomá, 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 y a este lo espero acá, y a este lo espero acá, y a este lo espero acá en un rincón, ¡uy! me la puso, me la puso sniper ese tipo, me parece que no conviene quedarse mucho tiempo quieto, ¿eh? uff ¡qué boludo que soy! ¡qué boludo que soy! me sanguchearon me sanguchearon, lamentablemente me sanguchearon bueno guarda que a veces queda la torreta viva, ¿eh? ven, ahí quedó la torreta viva del tanque o sea, es un light wire un cable pelado ese tanque miren, miren, miren que lindo como se escapó Don Epi salí, salí de ahí, salí de ahí Marabella bien, carajo ajá ¿por qué? si yo hice toda la tarea maestra che, ¿qué hice yo por merecer eso? nada, ¿no? me pedó un tiro ahí a traición este tanque violín ¡cuidado! ¡cuidado! ¡cuidado, papá! mejoré mi puntaje anterior pero no mejoré mi nivel total ¿vamos a jugar una más? no sé si no les gusta este juego ¿les gusta? ¿ustedes quieren los comentarios? para mí se juega muy bien es como un Battle City sin modificar el terreno tiene una mecánica muy similar mejor dicho, como un Wizard of War sería como un Wizard of War mezclado con con asteroides o con algo que sea así freelance en su comportamiento ¿no? che, che helicóptero, violín que sea así como que te podés mover para todos lados como que tenés 360 ¿no? que hijo de puta que era Julian Weich ¿no? menos mal que ya no está entre nosotros no, está vivo, está vivo che, me mataron solo por mentar a Julian Weich creo que me mataron pero que hijo de puta te regalaba una una boleta de luz tenías que estar 5 años compitiendo en un concurso y después te pagaba 200 pesos Julian Weich era el primer explotador del mundo de los ¿cómo se dice? de las rifas explotador del mundo de las rifas era Julian Weich realmente ¡no! che, men, no quiero otro, quiero otro último, eh último el tipo te hacía coleccionar billetes de 2 pesos te tenía obviamente para jugar a eso te tenías que llevar estadística a marzo porque era más difícil ganar el torneo de Julian Weich era más difícil eso que el porvenir salga campeón de la Copa Libertadores de América miren lo que les digo tengo la camiseta del porbe puesta pero no me da vergüenza decirlo no me da vergüenza decir la verdad porque la verdad tiene que ser dicha toma violín ahora te jodés una vez estaba viendo Perla Negra la uy no me mató la novela de ¿cómo es? de Andrea del Boca y estaba Gino Reni Gino Reni hacía de una especie de amo de llaves tipo Niles pero era un Niles malo y estaba enamorado de Perla y mató al que al que quería quedarse con Perla me acuerdo Perla era obviamente Perla Negra como es este Andrea del Boca y lo mató y le dijo te querías quedar con Perla ¿no? ahora te jodés le dijo Gino Reni y creo que dijo no él no dijo pero tendría que haber dicho asasino y señalarse al mismo ¿no? hacerse así pero no no lo hizo porque no es tan trucho eso pasó solamente en mi cerebro mejoramos el puntaje anterior yo ya estoy un poco contento por haber hecho algo mejor que la otra vez vamos Don Epi vamos Don Epi lo esperás acá los esperás y los culeás Don Epi esa es la táctica que vas a usar ahora esperar y culear perdonen por las guarangadas que digo pero yo de niño a mí de niño no me dieron un sopapo a tiempo ¿entienden? me mataron me mataron entró un tanque por salvo hacia la parte ya ya rompí mi récord anterior a mí de niño no me dieron un sopapo a tiempo ¿ven? ven ponen lo que les digo 1410 1410 el número de la bestia es esto espero que se hayan divertido Armor Attack una especie de Astero y Wizard of War todo lo que había en esa época se mezclaba en un juego de laberintos bastante raro en la mejor utilización de overlay de la historia de los juegos vectoriales maybe maybe a ver qué opina la indiada nos vemos ¿no? ¿no? ¿no?